El Valle de Esperanza Siempre llevo en él un sándwich Mi pub de almuerzo Direcciones por trabajo Y la mentira, la mentira diaria Vaya tranquilo, lo llamaré mañana Llega la noche oscura Sin estrellas, sin piedad Para mi triste soledad Yo y mi viejo portafolios Volvemos desalentados Al hogar, sobre una silla Mi viejo amigo se dormirá Y también como su dueño A los sueños se entregará Cuántas ilusiones llevo en mi portafolio Como si fuera mi vida Encerrada, dolorida De tanta espera, de tanta mentira Yo y mi viejo portafolio Recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio Recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio Recorremos la ciudad 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 Gracias. 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 Gracias.